Humanos compatriotas, resulta que el poder judicial se va a ir a huelga, el poder judicial se irá a huelga, dije huelga, perdonen, es huelga. Compatriotas, es ridículo para que alguien se vaya a huelga, primero tiene que estar trabajando, ¿no? Pero si el poder judicial no trabaja, ¿qué van a hacer huelga? ¿Cuál es la diferencia entre su huelga y trabajar? No hay mucha diferencia, poder judicial, puerco. Compatriotas, ¿de qué te voy a hablar en este video? Pues resulta que el poder judicial y los empleaduchos, ustedes saben los gatos, que también están metidos en la corrupción del poder judicial. Todos los empleaditos, hasta los de intendencia del poder judicial, saben que están del lado de los malos y se ponen la playera de los malos. Resulta que el poder judicial el 19 de este mes se irán a huelga, se irán a huelga. Que los casos importantes, esos sí los van a tratar vía remota, vía webcam, compatriotas. Compatriotas, espero se pongan, ahora sí que pues a trabajar desde su casa, porque recordemos cuando trabajas desde tu casa con una webcam, pues ahí andas transmitiendo y de repente se papas al gato, tu pareja desnuda ahí enseña ahí el pelambre. Compatriotas, que tengan cuidado el poder judicial si van a trabajar, si van a trabajar desde casa. Eso dijeron, haremos huelga que sabe que, compatriotas, nuestro cabecita de algodón hoy les respondió, les dijo, ok, pero antes de que hagan la huelga, les recuerdo que tienen por ahí unos expedientes por resolver por 35 millones de pesos. Te voy a poner, compa, lo que dicen estos infames y lo que dijo López Obrador como diciendo, ¿qué? ¿Huelga? ¿Qué diferencia hay con sus vacaciones? Bola de ridículos. Compatriotas, te voy a poner lo que dijo AMLO y si hay tiempo, ¿por qué no? Te voy a leer los comentarios de mi video pasado, compatriotas, donde pues te leí que le cerraron el hocico a la Cascabel Hernández, bien hermoso. Eso pasó, compatriotas, te leeré los comentarios, ve dejando tu like en este canal. Muchas gracias a la gente que se me suscribió ayer. Ayer se me suscribieron dos personas, ayer estoy de fiestas, voy a sacar la champaña, ayer se me suscribieron dos personas, a este ritmo voy a llegar al millón en el año 2047. Compatriotas, deja tu like, suscríbete, recuerda que es mi sabia vital, si dejas tu like, comentas y esas weas. Compatriotas, compatriotas, como te decía, yo no sabía esto, apenas hoy me enteré que el Poder Judicial se irá a huelga. Ay, Dios mío, ¿qué haremos el pueblo mexicano con esos que imparten justicia? No van a estar, Dios mío, esta huelga así nos duele en el trasero, hasta se me fue la hambre, compatriotas. Son unos flojonazos el Poder Judicial, huelga, ¿qué? ¿Cuál es la diferencia en sus días de trabajo y la huelga? Las chanclas, es la única diferencia, compas. Compatriotas, eso dijo el Poder Judicial y López Obrador ya le respondió, este, miren compas, Piña prepara un paro masivo de labores en el Poder Judicial, esto, esto la prensa ya lo está diciendo desde el 6 de agosto, desde antes, desde antes, compa, reforma al Poder Judicial, ¿habrá paro nacional? ¿Quién lo reporta? Los medios basura de derecha, miren, el financiero, el país, los trabajadores del Poder Judicial en México comienzan paro. Compatriotas ya lo están anunciando, trabajadores del Poder Judicial en paro, 24 horas en protesta, eso fue, este, hace el mes pasado, antepasado, lo reportaron, sindicato de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, derecho de huelga, bla, 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 jiji, jajaja, el punto es que están amenazando con eso, y López Obrador, pues básicamente burlándose de ellos, y a mí, ¿qué? Hagan mil huelgas, igual no pasa nada, bola de mancos, esos infelices laboran sin manos, tienen muñoncitos, no tienen dedos, son como las chicas superpoderosas, no laboran nada, no trabajan porque no tienen manos, tienen muñoncitos, así, compas, ese es el asunto. Este, ahora, ¿qué dijo nuestro cabecita de cebolla, Cambray? Pues dijo lo que es, compa, dijo lo que es, les dijo en su cara que, pues, uy, sí, váyanse a huelga, pero antes desempolven dos, dos expedientes de 35 mil millones de pesos, compa. Deja tu like, suscríbete, escucha mi Cotton Head. Y, este, si van a hacer la huelga del 19, pues nada más les encargaría yo, con todo respeto, que me, que nos ayuden a resolver, ahí tienen guardados dos expedientes, como de 35 mil millones de pesos. Son dos expedientes que el magistrado, juez, no sé qué mamarmada sea, Luis María Aguilar, no, ¿cómo sabe qué Aguilar los tiene guardados? Esos dos expedientes los hizo rollito, están gruesos los expedientes, así como le gustan a Luna Bella, están gruesos. Los hizo rollito, y este magistrado Aguilar los depositó en algún rincón donde no vamos a poder encontrarlos jamás. Yo presumo su intestino grueso. Tú, tú, cada quien, cada quien saque sus conclusiones, pero en el Poder Judicial escondieron estos dos expedientes, compatriotas. Uno de Salinas Pliego, creo que los dos, pero creo que otro es de otro empresario. Este, sigamos escuchando a nuestro presidente Cotton Head. Deja tu like, comenta, suscríbete. Ayer subí dos videos, iban a ser tres, pero me censuraron uno. Ve a mi página de Facebook para ver el tercer video que no subí a YouTube, lo subí a mi Facebook. Todas las ligas en la descripción de este video. Recuerda que también tengo página de Facebook, por si no me puedes ver en YouTube. Sigamos viendo, deja tu like. Que nos ayuden a resolver. Ahí tienen guardados dos expedientes. Como de 35 mil millones de pesos. Que ya deberían de resolverlos. Dos expedientes. Uno de 2 mil millones y otro de 33 mil millones. No hay fundamento legal. Y los tiene la presidenta. ¿Por qué el presidente hace esto? Los está quemando. Recordemos que el presidente siempre aprovecha la mañanera para exponer lo corrupto que es el Poder Judicial. Cada vez que hace algo el Poder Judicial, AMLO responde de manera tranquila y minimizándolos. Como en este caso. AMLO, el Poder Judicial hará huelga. Y AMLO bien tranquilo así de, están en su derecho. O sea, está apaciguando la disquetormenta que el Poder Judicial trae. Uy, vamos a hacer huelga. Esto sí va a ser noticia nacional. Y el presidente, están en su derecho que lo hagan. Pero antes de que lo hagan. Antes, desempolveme estos dos expedientes. Y así más pueblo, pues se da cuenta de que el Poder Judicial se hace pato con el dinero que debes ahí en aspliego. Esto nada más hace que el pueblo se dé cada vez más cuenta que el Poder Judicial están completamente en contra del pueblo, compas. Defienden a los ricos que tienen explotando a los obreros mexicanos. Compatriotas, el Poder Judicial debe de removerse. Esto platícalo con tus parientes, con tus amigos, compas. Los del trabajo, los de la escuela, con tus vecinos. Platícalo, el Poder Judicial es el último tumor que tenemos que quitar de México para ahora sí empezar la cuarta transformación. Porque hay muchos palurdos que dicen, no, esta cuarta transformación va... No, no, aún ni empieza. Yo digo que apenas quitando al Poder Judicial, poniendo uno decente, ya se podría estar hablando de la construcción de una cuarta transformación. Ya una quinta, eso ya vendría siendo un México socialista 100%, pero esos son sueños guajiros. Compatriotas, sigamos escuchando a mi Cotton Head. Deja tu like, básicamente manejando a los medios. El pueblo está con AMLO, no con el Poder Judicial. Deja tu like, suscríbete. Dos mil millones y otro de treinta y tres mil millones. No hay fundamento legal. Y los tiene la presidenta, la señora Piña, ahí en su escritorio. A un lado de unos gancitos, a un lado de un submarino, ahí están los expedientes, compa. Exactamente ahí con dos, tres chicles de Xochitl que ahí dejó. Ahí lo tiene guardado la piña, compas. Abajito ahí de la mesa donde tiene fotos de Sergio Mayer y del Fisgón. No se crean. Sigamos viendo. Deja tu like. Treinta y cinco mil millones. Imagínense. Lo que se puede hacer con treinta y cinco mil millones. En beneficio del pueblo. Entonces, que ya libere ese asunto. Y ya que se vayan a la huelga, ¿no? Pero después de eso. Y ya que se vayan a la huelga, perdón. Y ya que se vayan a la huelga, ¿no? Pero después de eso. Solo que... Compas, el presidente de manera estuta, con esto que dice, la manera en que responde, minimiza esta huelguita de poder judicial. Bola de traidores a la nación. Y el presidente esta se ríe. Eh, sí, háganla, pero antes, atiendan su trabajo. Tienen pendientitos, bola de infelices. Tienen pendientitos antes de hacer huelgas. No puede ser. Compasiotas, ¿tú qué demonios opinas, Norma Piña? En este momento, pues no le cae, este... Había en esta noticia de que AMLO dice, sí, váyanse a huelga y cómprense una piña, una paleta de limón también a Norma Piña. Ahí, cómprenle un Chippendale, un bailarín también. Váyanse a huelga, que hagan lo que quieran, bola de corruptos. AMLO solicita al Poder Judicial que antes de que se vayan a huelga, libere dos expedientes por 35 mil millones de pesos. Y los medios de comunicación no van a poner esto que dijo AMLO, victimizan, hacen víctimas al Poder Judicial y a Norma Piña, bola de incompetentes. Compasiotas, así el asunto con esto, ¿tú qué demonios opinas? Yo nada más te exhorto a que dejes tu poderoso like. Antes de irnos, compas, sí, te voy a leer unos comentarios que me hiciste en mi video pasado, donde hablé de que le cerraron el hocico a Cascabel Hernández. Nada más y nada menos que Pati Navidad. Me voy a poner a leer los comentarios, compatriota. Dice aquí, soy de clase baja, media y tengo el beneficio de estudiar medicina gracias a AMLO. Siempre a la izquierda, exactamente, siempre a la izquierda, qué bueno que estudia medicina. Maca, se está cayendo como torre de naipes la derecha, solo falta la última torre que es el Poder Judicial. Te queremos, Pati Navidad, muy patriota. Ella no se da cuenta que meterse con mi presidente es meterse con todo México, arriba la 4T. Tengo las pruebas, pero no las comparto porque son solo mías. Cascabel Hernández, saludo desde Alemania, aquí me comentan desde Alemania. Amor con amor se paga, muy buen trabajo hiciste Maca en este sexenio. En realidad seguía a muchos youtubers, pero son muy amarillistas. Compadre, lo que les digo, no es que a mí me caigan gordos los youtubers, pero la verdad yo alcanzo a notar que hacen amarillismo positivo, algo que nunca había visto. AMLO encontró dos minas con tres toneladas de oro. México será potencia mundial. Güey, hay youtubers que hacen videos así, amarillismo positivo, videos con 200 mil vistas, like. Y ustedes los ven, no, no puede ser, no caigan en eso, pueblo. Ustedes son más que eso. No se dejen llevar por el amarillismo positivo de los youtubers que nada más quieren tu like y no quieren compartir información. Hacer más grande nuestro cerebro, compas. Eso no lo quieren, eso nada más quieren tus likes. Yo quiero que mi cerebro se haga más grande, así como el tuyo. Maca, soy cuarentona y me aceptaron en la Universidad Benito Juárez. A huevo. Anabel Hernández, cuide su cola y deje la jena. Anabel Hernández hace rato que ya cayó del pedestal del periodismo profesional y con convicción. Con todo y bolas se la dejaron ir a Cascabel Hernández. Háganle el favor que con todo y bolas. Es mi televisión. En mi televisión está prohibido ver Univisión, Telemundo y TV mexicana porque es un asco. Muy bien hecho. Siempre se me hizo raro que esa mujer sea la única con este tipo de información. ¿A poco los capos pedían ser entrevistados por Anabel? Algo no cuadra. Apenas nos estamos dando cuenta que Anabel era empleada de la DEA. ¿Por qué la DEA le daba información a esta periodista? Para manipular a los medios nacionales. Recordemos que Anabel no se da cuenta, pero era empleada de la DEA, que al mismo tiempo empleada de los narcos. O sea, Anabel Hernández finge hacer periodismo, pero es una empleada que está dentro de este sistema narcopolítico de la DEA y Estados Unidos. Compatriota dice aquí, yo vivo en USA y no veo esa basura de televisoras, prefiero verte a ti, Maca. Muy bien hecho. Anabel Hernández está a dos cumpleaños de identificarse con las momias de Guanajuato, te pasas. Ah, sí, eso lo dije en el video, hay una disculpa. Esa noticia ya es vieja, Maca, sácala poquianchis. Qué bueno que le callaron el hocico a la cascabel. No insultes a las serpientes, Maca. No es cascabel, es la cravel. Y luego me van a decir, Maca, no insultes a los lacras, no le digas lacra a la cravel. Y no se va a poder decirle de ninguna manera. También Andrés García alimentó su madre a cascabel por acusarlo también. Saludos desde Denver, tengo 10 años que no veo esos canales de televisión. Qué bien. Pati Navidad, mi crush. Ahora, porque este programa las pone frente a frente, pienso que Telemundo quería hacer quedar mal a Pati Navidad, pero no le resultó. Espía de la DEA es la Anabel Hernández. Vaya que alguien le pone un alto a Anabel Hernández. Creo que se quedó corta la señorita Navidad. Que muestre documentos de la propiedad que tiene Pati Navidad y esas joyas. Así solamente se puede creer que solo es teatro de Televisa. Cuando veo estos personajes ridículos, disfruto mi voto. Exactamente. Ocupa la frase, no succiones, porque tu lengua raspa. Vaya, vaya, me tratan de alburear aquí. Excelente por lo del minuto de silencio. Mis condolencias a la familia Carrascosa. Hola, Maca, desde Texas. Tengo 58 y 6 años. Te escucho a diario y me haces mi día. Y me encanta cómo hablas. Felicidades. Muchas gracias a los patriotas que me ven. Esto me parece más importante. La reportera Reina se puso muy extraña con don Manuel López Obrador. Me preocupa porque señaló a Andrés López Obrador como responsable. Si algo le sucediera a ella. Ya les dije, compas, que estén atentos. Esta mendiga periodista Poquianchis acusó a AMLO de si le pasa algo a ella. Atención porque prepara a desaparecer. Se va a ir de viaje, no va a avisar, se va a dar un escándalo y de repente va a aparecer como si nada. Atención porque se viene un supermontaje. La periodista acusó a López Obrador de que si desaparece va a ser su culpa. Compa, está planeado. Se está planeando, compas. Hasta los medios internacionales van a acusar a AMLO de esto. Pero atención, el pueblo va a salir a defender a AMLO nomás si suceda algo chafa. Yo sé que ustedes están despiertos. Yo también no disculpo aún al Fisgón. Exactamente, el Fisgón aún no se disculpa. Ya anda muy cabroncito en Twitter ahí, haciéndose el de izquierda. Cuando el sujeto no es nada de izquierda. Nada más su próstata inflamada. Su próstata inflamada está en la izquierda. Nada más del monero Fisgón. Ay, nanita, el ayuwoki. Es que dicen que Anabel Hernández se parece a la yuwoki. Cada quien, cada quien. No todos estamos hermosos como modelo. Que en paz descanse el señor Carrascosa. Murió el señor de noticiero en redes, el señor Carrascosa. Ya guardamos un minuto de silencio. La verdad me dio pena ajena con Anabel Hernández. Eso, Pati, hasta que una valiente la situó. La sentó. Me encanta que esta mujer en lugar de decir la sentaron, dice la situó. Qué manera correcta de decir que te sentaron. Te situaron. Compatiotas, para mí que es puro show de ese par de guacamayas de Pati y Anabel. Es puro show. Compatiotas, así la gente. Maca, saluda a mi mamá Matilde Arias García. También te ve. Tiene 65 años. Se sintió porque no la saludaste desde Cárdenas Tabasco. Matilde, no te sientas. Hay que darle el volante de nuestros sentimientos a muy pocas personas. De hecho, yo me atrevo a decir que a nadie. A nadie. No dejes que nadie, sus acciones o lo que diga, te haga sentir mal en tus sentimientos. No hay que darle ese lujo a basuras como yo. Leo el comentario que dice. Maca, mi mamá Matilde. Este, se sintió porque no la saludaste. Hola. Este, pues le mando un saludo a la señora Matilde. No se sienta. Usted es, este, poderosa. ¿Y qué? Si yo la ignoro. Yo soy una basura. No soy nadie. Usted es importante. No se sienta. Compatiotas, dice aquí. Se valora tu minuto de silencio. Gracias, mi sultán de Jalisco. Maca, eres la neta del planeta. Seguidores del Maca. Los reto a invitar a más gente a suscribirse al canal. Yo apenas llevo 12. Lo sé, poquito, pero ahí la llevo. Miren a este, compa. Le voy a mandar un sueldo porque anda haciendo que la banda se suscriba a mi canal. Compatriotas, gracias por acompañarme. Comparte este video, deja tu like, suscríbete. Ayer subidos, hoy planeo subir varios. Checa mis videos, sigue esparciendo la palabra que el silencio nos está matando. Siempre a la izquierda. Dale like, comenta, espárceme. Ahora sí, aburr. Aburr. Gracias.